Un mes antes de lo establecido, Hidroituango entró en operación comercial con las turbinas 3 y 4. La hidroeléctrica más grande del país está generando el 8% de la demanda energética nacional. Un día después de la fecha anunciada por el gerente general de EPM en rueda de prensa en Hituango el pasado viernes, entraron en operación comercial las turbinas 3 y 4 de Hidroituango. En un proceso coordinado con todas las autoridades y para la entrada en operación comercial que se cierra formalmente o se inicia formalmente el día de hoy para la puesta en operación. Este ha sido un trabajo muy coordinado, como digo, con XM y con todas las autoridades para que de manera precisa, puntual, puedan ofrecerse la energía y poder conectarse la energía. El Sistema Interconectado Nacional está recibiendo desde hoy 600 megavatios adicionales de la central hidroeléctrica, 300 de cada generadora nueva, y toque automáticamente incrementa la oferta energética del país. Para el país es muy importante porque también permite aminorar la situación de dificultad energética que nos está presentando el niño. Entonces es un gran alivio para la empresa, para el país, económicamente para el país. Ambas turbinas cumplieron con las pruebas técnicas antes de su entrada en funcionamiento comercial. Según EPM se realizaron test en seco, con aguas muertas, y pruebas dinámicas o con aguas de la represa. Esperamos entregarlas a operación. Mañana empieza la operación comercial de la unidad número 3, y la semana entrante entregaríamos las pruebas para matricular a la unidad número 4 al sistema y dejarla también en operación comercial. XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, ya tiene en su sistema las cuatro generadoras de 1.200 megavatios de energía. Para Hidroituango continúan las obras físicas y de montaje de la segunda etapa de la central, que incluyen otras cuatro turbinas. XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, ya tiene en su sistema interconectado.